Muchos años después, frente al pelotón, Felicidad de la Universidad. Figura emblemática de la música de la sabana y considerado una institución de la música popular de Colombia. Compositor del célebre porro Fiesta en Corraleja, en homenaje a las fiestas de Cincelejo. Componía para divertir y enamorar con su sello inconfundible de romanticismo y poesía. Rubén Darío Salcedo, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.